Maribel Guardia habla del nuevo novio de su nuera. Hace más de un año que el único hijo de la actriz falleció repentinamente a la edad de 27 años. Maribel es quien se ha hecho cargo de la expareja de su hijo y el niño que tuvieron. Aún así, la famosa está consciente de que la viuda de su primogénito es una mujer joven que tiene todas las posibilidades de volver a enamorarse. Recientemente, a la joven de nombre Imelda Garza Tuñón se le captó con un hombre, por lo que le cuestionaron a su suegra cómo se siente. Ella mencionó que podremos ver a Imelda con algunos hombres porque está soltera y aunque a ella no le encanta, continuó diciendo, ni modo, la vida continúa. Es difícil para mí, claro, por supuesto, confesó, pero entiende perfectamente que ella tiene que hacer su vida. Además, añadió que espera que llegue a estar con un buen hombre, pues el que le toque también le va a tocar a su nieto. Maribel expresó, por último, que solo le desea lo mejor en esta faceta.